Para cabello, y eso es súper importante, acabo de cambiar de rutina como de cabello, nada más para darle un respiro a mi línea de aceite de olivo de Proclaim, que me encanta y es mi favorita. Pero para darle un respiro, ya lo había hablado en el video anterior, igual que con mi rostro, es bueno cambiar, rotar de productos de vez en cuando para que si tu cabello, o tu rostro, o tu piel ya se acostumbró a algo, vuelva a tener como efectos padres la próxima vez que usas ese producto. Entonces lo que tengo aquí, y digo, estoy muy contenta con estarlo probando porque es una línea muy buena de shampoo y acondicionador, estos son de, se llama Marc Anthony Oil of Morocco Argan Oil, son productos libres de sulfato y de parabinos, y tienen infusión de queratina, este es el shampoo, son 250 mililitros, y este es el acondicionador y también son 250 mililitros. Siento que hidratan muy bien mi cabello y que son un poco más ligeros que los de aceite de olivo, entonces ahorita que estoy en la playa y que te lavas el cabello un poco más, pero que además tu cabello estuvo como sufriendo un poquito del sol y la arena y el cloro de las albercas y eso, creo que está muy bien tratar de invertir como en cuidado de cabello un poquito más, con poquitas más cosas que le ayuden, ¿no? Esto se supone que ayuda a combatir el daño, que evita que sea quebradizo, que ayuda al cabello seco y ayuda a que sea más brilloso y que tenga menos frizz. Mi cabello está más brilloso cuando uso el aceite de olivo, eso sí se los puedo decir, pero este lo deja muy hidratado, muy manejable, no se me enreda y pues me deja el cabello como muy brilloso y muy sano, y ahorita en la playa me gusta mucho que lo siento como muy limpio, no siento que tenga residuos de productos o de arena o de cloro o de todas esas cosas, me gusta mucho. Si voy a salir al sol o al mar, en especial al mar o a la alberca, y esto ya lo tengo usando un tiempo, este es mi protector solar para cabello, es un protector para cabello, no es protector solar, propiamente es protector para cabello, es de Ion Purifying Solutions y es un protector para el sol, para el cloro, el agua de mar, y es 100% vegano y no tiene para vinos y es muy sencillo de usar y de verdad, yo a todo el mundo a mi alrededor se lo he estado poniendo estos días y siento que mi cabello se reseca menos del cloro de la alberca y se enreda menos y solamente tienen que agitarlo y ponerlo en todo su cabello, de raíz a punta. Y ya, es todo lo que tienen que hacer, en especial si son nadadores o nadadoras, o sea que están mucho en las albercas y eso y su cabello se daña mucho, creo que esto puede ayudarles mucho, sobre todo a eso, yo he notado que no se me reseca tanto y eso puede ser por daño del sol o del cloro y ninguno de los dos me ha afectado en estos días que llevo en la playa. Algo muy padre y muy fresco de usar y esto está en mi rutina de cuidado del cabello desde hace como un mes, es este producto de Ion y es el Thickman Solutions y esto es una especie de mousse que es para el cuero cabelludo, que esto ayuda como a energizar tu cuero cabelludo y a brindarle como ese extra que necesitas si quieres que tu cabello crezca más sano, más fuerte y estimularlo a que crezca más cabello. No sé si me ha salido más cabello, pero yo sí siento que de alguna manera me refresca mucho el cuero cabelludo y lo siento menos reseco. Últimamente he tenido problemas con cuero cabelludo reseco y en general toda mi piel es como más reseca y esto me está ayudando mucho y creo que tiene mucho que ver porque tiene también extractos de té verde y eso ayuda muchísimo. Si se quieren peinar, yo en realidad en la playa me la paso así con mi cabello tal cual es, pero tengo dos cosas pues padres. Tengo este que es el Peach Babe Texturizing Sea Salt Spray de Natural Mothers, que es como irónico porque estás en el mar y sales del mar y tu cabello se ve así como onduladito, sexy. Y esto hace lo mismo, además tiene minerales supuestamente del mar muerto, entonces supone que ayuda como a nutrir el cabello. Yo lo uso como ya que salgo de la regadera con el cabello húmedo y me pongo un poco y me peino y entonces me queda como más ondulado de lo que ya lo tengo. Y si quieren algo como abrillantador o algo como aceite, pues si tienen el cabello muy reseco, este, el Quench Sea Mineral Moisture de Organics es muy bueno. Me encanta el aceite de argán, pero a veces es un poco pesado. En esta época del año y si están en el mar, esto está padrísimo porque es un spray super, super, super ligerito y les deja el cabello oliendo como que estaban en el mar. Pero lo más padre, digo que no es lo mejor, pero huele, me ha agradado el olor al mismo, no me gustaba. Y lo que hace esto es dejarles brillo y dejarles el cabello como muy sedoso y muy nutrido. Literalmente solo me traje este peine que está aquí, es para desenredar el cabello. Desenreden su cabello y si se van a meter al mar y si lo tienen largo, especialmente como yo, háganse una trenza, de verdad, se les va a maltratar mucho menos el cabello porque se van a hacer menos nudos y van a tener que jalarlo menos, usar menos productos, entonces traten de trenzarlo. Yo siempre traigo una liga aquí en el brazo y traigo unos cuantos pasadores o bobby pins de Conair. En este video, es un video super largo, iban a decir, Laura, estás loca, llevas muchísimos productos a la playa. Pero en realidad lo que pasa es que son los mismos productos que yo utilizaría en mi casa y a mí no me gusta sacrificar el viajar y estar inconforme porque tu piel no se siente a gusto, o tu rostro, o tu cabello, entonces no me gusta batallar, en especial cuando estoy lejos de casa y sé que no, o sea, que voy a durar varios días sin usar algo que yo ya sé que me funciona muy bien, entonces pues esto es lo que traigo. Bueno, si salen de vacaciones este verano, espero que este video les funcione o cuando sea que vayan a tener vacaciones o si ustedes viven en un lugar como la playa o en este tipo de climas. Los veo en el próximo video y bye.